Pues mi nombre es Braiko de Espinoza Morán y me dedico a temas de consultoría cloud. ¿Qué retos se enfrentaba con el idioma inglés antes de conocer a la comunidad LearnX? Bueno, pues la verdad es que eran varios. Dentro de alguno de ellos fue tomar sesiones con gente de otros países en los cuales el idioma en común era inglés. Entonces creo que de ahí surgió, fue mi principal necesidad el poder entrar a un curso o a una forma distinta de poder aprender inglés dentro de la comunidad LearnX que me permitiera pues más que nada enfrentar todos estos retos o desafíos que yo los veía así en las sesiones. Lo que me ofreció la comunidad LearnX fue básicamente una nueva forma de aprender inglés. Yo venía de la parte tradicional a lo mejor del libro y fue como llegué a la comunidad de LearnX a aprender una forma más fluida, más natural, más real de aprender inglés. Bueno, he obtenido varios beneficios al dominar el idioma inglés dentro de la comunidad de LearnX porque al estar interactuando de manera diaria con los workouts, con estas Special Activities en las cuales son conversaciones de todo tipo, donde no es como seguir un libro, seguir una temática, una estructura, pues me ayudó a tener mayor fluidez y una apertura de vocabulario hacia poder comunicarme en distintos tipos de situaciones. Pues sí, he tomado, bueno, diferentes tipos de cursos que te prometen un cambio distinto, una nueva metodología, una nueva forma, pero la verdad es que no habían cumplido mis expectativas en el sentido de hacer una clase dinámica con esta parte de workouts, de Special Activities, de una forma más dinámica de interactuar, ¿no?, que nos permita tener el idioma inglés tal cual se tendría, pues yo creo que en otros países, ¿no?, con las personas, los cloud native speakers de Estados Unidos. Aquí son conversaciones completamente distintas, es una forma distinta de interactuar en las sesiones con los temas que se van tocando en cada una de ellas, y creo que se van cubriendo varias partes, no nada más la parte gramatical, sino también esa confianza que uno va teniendo durante las sesiones para poder expresarse, ¿no?, sin el tema de que me voy a equivocar o cómo voy a pronunciar correctamente, porque pues eso poco a poco se va a ir puliendo durante el tiempo. Creo que es parte de lo que van corrigiendo los advisors que te van ayudando en cada una de las sesiones a poder generar confianza en uno mismo para la hora de hablar y no tener ese tema de expresarse con miedo, ¿no?, al error o a equivocarte o que lo digas de una forma incorrecta. Las actividades especiales y los learning dunks fueron dos cosas de las que me gustaron mucho en LearnX, que justo rompen el esquema de una enseñanza tradicional, ¿no?, del inglés, en las cuales te pones en situaciones, como les comentaba, de manera real, vamos practicando ahí el tema del inglés en una asistencia al parque, animales, recorridos, y pues la verdad se me hace una muy buena dinámica, completamente diferente. Esa flexibilidad de los horarios, esa forma de poder practicar y entender el idioma de una forma distinta es lo que me ha gustado de aquí de LearnX. La comunidad LearnX sí cubrió mis expectativas y hizo una forma distinta de poder interactuar con los compañeros, con las dinámicas, con los advisors, se fueron cumpliendo varias de los objetivos que yo me había planteado de manera personal para poder llegar a mis metas de aprender inglés, de poder no sentirme frustrado con que si no venía tal cual la estructura del libro o la forma, ¿no?, de una enseñanza tradicional, no sentía que estaba aprendiendo y creo que aquí se logró. Sí, yo recomiendo a la comunidad LearnX porque es una forma distinta de hacer las cosas del inglés, con esta nueva forma de llevarlo a cabo de estas special activities o de la forma de los workouts, cómo se van llevando. A mí personalmente me ha gustado esa dinámica y me ha ayudado a adquirir mayor confianza a la hora de hablar inglés. I am LearnX.